Son las 6 de la tarde y ya está cerrando la fábrica. Pasamos a tomarnos un cafecito a una cafetería que se llama Espresso Fabrique. Nos gustó mucho su diseño porque sus paredes son de ladrillo, tienen un aspecto de fábrica, de industrial. Cuando entramos al lugar tenía mesas de trabajo y bancos, como ir a un taller de maderas, por decirlo así. Hablamos con el barista y nos recomendó tomarnos un Espresso. Y dada la casualidad que era de Costa Rica, el café nos gustó mucho. Pudimos sentir su cítrico y su crema. Estaba muy bueno el Espresso. Y así estamos terminando la tarde. Gracias.